Hace mucho tiempo que no se decía y un extraño sueño se apodera de mí En el que se acerca una destrucción, aviones tiran bombas sin control Corre, 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 te alcanzarás, corre, corre sola No quisiera volverme a aprovechar, ayúdame amigo, no me dejes sola Ahora es cuando empiezo a olvidarme Olvídate de ello, no merecen tu ascensión Es muy fuerte tu rencor Y no das tu brazo pa' sorper Te tienen atrapado Te tienen atrapado No, 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 no ¡Suscríbete al canal!